Gente, estamos aquí en la plaza pública del pueblo de Corozal para enseñarles la decoración navideña, miren que lindo está aquí los reyes están puestos en las palmas aquí de la plaza entonces es frente a la iglesia acá, la iglesia está de fondo miren la plaza vuelta redonda como está decorada se las voy a enseñar poco a poco ahora, vamos a empezar por acá miren acá que lindo aquí como tienen decorado esto déjame subir aquí la escalera, tienen unos regalos por aquí bien lindos miren los bastones de menta ya vamos por aquí para mostrarles lo que les hablo de los regalos miren que lindo ahí la decoración miren acá el regalo que les digo está la música encendida de fondo ahí miren acá, regalos gigantes que tienen aquí miren los regalos, acá hay más regalos y un bastón de venta déjeme enseñarles la casa alcaldía ahora miren acá otro bastón de venta miren la plaza ahí las luces en los postes miren acá, miren la casa alcaldía ahí de fondo vamos a mostrársela vamos aquí miren la casa alcaldía ahí de fondo está bien bonita decorada con o ese ajedlo que tiene de frente como si fuera un regalo miren ahí gente, la casa alcaldía del pueblo de Corozal está bien bonita decorada y para acá tienen más regalos termina aquí el recorrido bajando con más regalos de navidad y todos los postes como ven están decorados las palmas y básicamente le vuelve a dar la vuelta a toda la plaza y llega al centro donde están los tres reyes magos y luego